Cristal Beach Acapulco y nos encontramos con este medio de transporte que es una Calandria igual le llaman así en Guadalajara la diferencia es que aquí es con una cuatrimoto y el precio es de de 300 pesos por familia de 300 pesos por familia y aproximadamente son 45 minutos la base es exactamente aquí bueno y exactamente también al lado del Hotel Cristal Beach Acapulco nos encontramos con esta plaza que es la Plaza Comunitaria Politécnica vamos a ver si nos permiten grabar pero mira nada más para que veas que bonito se ve es decir todo este tipo de artesanía es exactamente de aquí de Guerrero vean nada más que bonito vamos a hacer una pequeña vuelta aquí a ver vamos a preguntar si todo es una pregunta esas artesanías son de aquí de Guerrero exclusivamente ok pero como le llaman artesanías de Acapulco Guerrero o de Guerrero de Guerrero ok muchísimas gracias vamos a ver si alguien nos permite entrevistarlo jefe una pregunta estas artesanías son de aquí de Guerrero son artesanías de Guerrero específicamente gracias es decir aquí tiene sus puestos de 8 a 10 de la noche y aquí vas a encontrar todo tipo de artesanías inclusive también vas a encontrar comida no es muy grande pero mira nada más vas a encontrar gran variedad de artesanías y exactamente yo creo que al lado mío hay un antro o algo así por el estilo porque estamos escuchando música entonces amigos estamos cerca de la costera Miguel Alemán más bien estamos al lado de la costera Miguel Alemán vas a encontrar este tipo de mercadito de artesanías date una vuelta y seguramente aquí vas a encontrar algo que te guste aquí vas a encontrar tazas mochilas incluso si vas a encontrar fíjate estoy viendo que también vas a encontrar este salvavidas sombreros vas a encontrar absolutamente de todo sombreros gorras cinturones jefe que que es lo que vende lo que vende aquí en su puestecito vendo sombrero por ejemplo ese sombrero que precio tiene jefe 30 30 130 ok si tengo vuelta mira y estamos hablando que todo es de aquí de guerrero ajá jefe le da pena salir a encarpar si ah bueno no pero que bueno que me estas dando información de a que horas a que horas tienen o están aquí ustedes ubicados estamos aquí ubicados pero es decir que horario tienen empiezan a vender de a que horas a que horas 9 a 11 de 9 a 10 y media de 9 a que horas 10 y media ok amigos estamos al lado de la costera Miguel Alemán verdad si bueno amigos pues dense una vuelta para acá y seguramente van a encontrar aquí caveros este barquitos que más pues de todo todo un poco allá tengo que comprar y de caracoles no cosas de caracoles también ay muy bien perfecto el niño no se vende verdad no no se vende no el no verdad no es cierto pues esperemos que la gente venga aquí vamos a invitar a la gente para que venga aquí a este como le llamamos mercadito o como le llamamos mercadito 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 artesanal ok pues entonces vengan aquí al mercadito artesanal que está al lado del hotel Cristal Beach Acapulco bueno amigos vamos a continuar nuestro recorrido muchísimas gracias que Dios te bendiga gracias hasta luego bye estamos caminando aquí sobre la costera Miguel Alemán te digo ya encontramos el este encontramos el mercadito de artesanías nosotros te digo estamos hospedados en el hotel Cristal Beach Acapulco pero estamos exactamente donde se encuentra la zona hotelera te digo aquí al lado exactamente de estamos caminando aquí sobre la costera Miguel Alemán te digo ya encontramos el este encontramos el mercadito de artesanías nosotros te digo estamos hospedados en el hotel Cristal Beach Acapulco pero estamos exactamente donde se encuentra la zona hotelera te digo aquí al lado exactamente de la avenida Miguel Alemán más bien de la costera Miguel Alemán son aproximadamente las 7 de la noche y la verdad es que no se siente tanto calor hoy es día 2 de abril domingo 2 de abril y afortunadamente nos encontramos con un buen clima no te quema el calor también te vas a encontrar con esta plaza esta se llama Galerías Acapulco aquí te vas a encontrar el centro de atención a clientes de Telcel vas a encontrar Liverpool vas a encontrar el Oxxo y vas a encontrar mucha gente porque ahorita está la verdad es que muchísima gente afortunadamente pues se hace el ambiente siempre lo repetimos en nuestros videos si no hay gente no hay ambiente y la verdad es que se me hace que está súper deja de decirte que estamos unos días antes de Semana Santa hoy es 2 de abril imagínate el día jueves, viernes, sábado como se va a poner esto se va a poner de verdad increíble mira ahorita vamos pasando exactamente al lado de un restaurante en este restaurante venden taquitos es decir no nada más vas a encontrar mariscos regularmente en todo México ya también venden taquitos no nada más es decir vas a la playa y vas a encontrar puros mariscos no eso es mentira ahora al ladito de bueno mira este es McDonald's y aquí vamos entrando a un restaurante que se llama La Norteña ah mira esto si está de ambiente es decir si te gusta la cumbia ven aquí en La Norteña digo aparentemente se oye bien como se veía en la cara oye la de Juana la cubana oye la de Juana la cubana Estamos en el área de antros, Juanino me escuchas bien, pero mira aquí estamos pasando a otro restaurante, es un restaurant bar. Estoy caminando por la costera Miguel Alemán, estamos viendo que hay otro restaurant bar, aquí es muy común que en esta costera Miguel Alemán encuentres este tipo de restaurant, se llama restaurant bar. Donde vas a encontrar música de todo tipo, música electrónica, cumbia, norteña, de banda, absolutamente de todo. Ven a divertirte de verdad que te la vas a pasar, super. Yo este video lo voy a subir pronto por si vas a venir a Acapulco en Semana Santa, ojalá y alcance a ver este video y te sirva también como herramienta para que sepas a donde vas a ir. Este es exactamente al lado de Galerías Acapulco. Bueno amigos nos encontramos aquí en Acapulco, nos encontramos en la taquería Los Galascos, estamos en la coceña Miguel Alemán. Mira aquí vamos a probar unos ricos tacos, vamos a ponerle este tipo de picante, vamos a ver que tal. Bueno lo vamos a preparar, lo preparamos, le ponemos limoncito y ahorita te vamos a mostrar que es, bueno te vamos a enseñar que es lo que venden aquí, te parece? Mira, vamos a probar un poquito, estos taquitos son taquitos de Salpastor aquí en Acapulco, buen provecho. Bueno nada mas vean que rico platillo, estamos hablando que aquí es una orden de 5 tacos de tacos de Salpastor y encuentras mira esa variedad de salsa. Déjame comentarte que la verdad es que están muy muy ricos, a mi en lo particular si me gustaron. Acabamos de salir de aquí la taquería Los Tarascos aquí en Acapulco, esta es la costera Miguel Alemán exactamente frente a la farmacia de Al ahorro donde se encuentra también McDonald's. Te voy a decir la dirección de aquí, es avenida costera Miguel Alemán, número 218 local 10, fraccionamiento Magallanes en Acapulco, Guerrero. Si tu vienes aquí a Acapulco a visitar, bueno y a pasártela bien en semana santa o en las vacaciones, yo si en lo particular te puedo recomendar esta taquería que dice para tacos Los Tarascos. Ahora no queremos acercarnos mas porque obviamente no a toda la gente le gusta que lo graben y nosotros lo tenemos que respetar, pero realmente los tacos están muy ricos. Así es que ya sabes, si vienes de aquí a Acapulco, Guerrero, no se te olvide venir aquí a Los Tacos Los Tarascos. Muy bien amigos, bueno ya vamos saliendo de aquí la taquería Los Tarascos. La verdad es que mira, te voy a comentar, ve nada mas cuanta cantidad de gente hay, a ver. Así vas a reconocer la taquería Los Tarascos, pero si que tiene bastante gente. Y aquí al ladito de Los Tarascos vas a encontrar varios restaurantes bar y así si entre semana aquí siempre va a haber ambiente. O sea la verdad es que estamos en Acapulco, Guerrero, pero te digo mira este tipo de restaurant bar vas a encontrar. Y este restaurant bar se llama La Cita. Vamos a continuar caminando, pero hay que caminar con mucho cuidado porque hay mucha gente. En el restaurant bar. Pero la verdad es que ahorita te digo hoy 2 de abril, la verdad es que hay mucho ambiente, estamos hablando que es el día domingo 2 de abril. Caminando aquí en la costera Miguel Alemán, toda, bueno al menos esa avenida que estamos recorriendo. En todos lados vas a encontrar ambiente, es decir vas a encontrar música absolutamente de todo. Te digo desde electro, vas a encontrar también cumbia, vas a encontrar de banda, vas a encontrar absolutamente de todo. Y fíjate la verdad es que si veo bastante gente. Te digo realmente estamos a unos días de Semana Santa que empieza el día jueves. Hoy es 2 de abril, domingo y la verdad es que hay mucho ambiente aquí. Y estamos aquí en la plaza de Galerías Acapulco. Ya te mostré también algunos restaurantes, pero te digo la mayoría de los restaurantes van aquí. La verdad es que es de mucho ambiente, entonces si quieres venir a divertirte, entre para acá, para Acapulco. Que obviamente tienes varias opciones, también te puedes ir a Los Cabos, te puedes ir a Cancún, te puedes ir a Vallarta. No sé, son varias las playas en las cuales tú puedes visitar. Pero bueno, hoy nos tocó venir aquí a Acapulco, Guerrero. Estas son las clásicas calandrias aquí en Acapulco, Guerrero. Te digo tienen el mismo nombre que hay en Guadalajara. La diferencia es que hay en Guadalajara, pues no son, son carretas con caballos y aquí este, pues se puede decir que son carretas, pero son con cuatrimotos. Y están exactamente en la salida del Hotel, del Hotel Cristal Beach Acapulco. Te estoy mostrando un poquito más de cerca las calandrias. Mira que bonito se ve. Aquí hay una calandria. Amigo, una pregunta, ¿cuánto cobran por la calandria? El paseo le sale en $2.50. ¿$2.50, pero es por persona, por familia? No, es por familia. Oye, y es por familia, $2.50, pero va por tiempo, por distancia, ¿cómo? Es un paseo hasta la Diana Cazadora, Parque Papagayo, y aquí mismo se le doy una. Oye, no sé si quieres invitar a la gente, este es para un canal de YouTube, que vengan para acá, para Acapulco, que vengan contigo. Sí, a todos los invitamos, a todos. Bueno, pues esperemos que la gente venga, porque Acapulco es de lo más chingón que existe en México. Y las calandrias que no se diga, igual de chingones que ustedes, ¿no? Amigos, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Gracias, hasta luego, bye. Esta es como la base de las calandrias. Fíjate que ahorita estaba viendo, y bueno, parece ser que, bueno, tienen varios precios, pero dicen que es de aquí, de donde está el Hotel Cristal, a la Diana Cazadora. Mira qué bonito se ve. No, la verdad es que se ve súper chingón. Muy bien, amigos, aquí continuando nuestro recorrido en la costera Miguel Alemán. Nos encontramos con este puesto que es de hamburguesas y hot dogs de nuestra amiga Cecilia. Yo en lo particular les comentaba que yo regularmente primero como y luego ya te digo la verdad si están buenos o malos. Ahorita que comimos las hamburguesas y los hot dogs no están tan buenos, están riquísimos. A ver, señor Cecilia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, bien, bien? Bien, bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, a ver, platíquenos, ¿qué es lo que vende? Tenemos aquí hot dogs, hamburguesas hawaianas, hamburguesas naturales, muy ricas, muy deliciosas. Estamos ubicados en la costera Miguel Alemán. Y para todos nuestros visitantes, creo que vengan aquí, les van a encantar, les hacemos las indicaciones. Muy bien, ahora coméntenos exactamente dónde está ubicada para que vengan a conocer. Estamos ubicados sobre la carretera en la costera Miguel Alemán a un costado de Bulbor Café. ¿A un costado de dónde? Bulbor Café. Y estamos enfrente de la farmacia del ahorro, ¿se puede decir? Claro, ajá. Ok, bueno, pues invítanos a venir aquí a Acapulco, Guerrero, díganle que está súper. Por favor, Acapulco es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Tenemos muchos ambientes en las noches, pero sobre todo del ambiente, tenemos lo mejor para que coman. Las mejores hamburguesas, los mejores hot dogs. Perfecto. Y sobre todo, al mejor precio. Y muy ricos, no se van a arrepentir. No, y yo soy de testigo, ¿no? Claro, aquí el caballero está de testigo, ya las consumió, ya las probó, desgustó. Se va enamorando de Acapulco y de las hamburguesas. Así que todo, por favor, vengan a Acapulco y vengan a conseguir las hamburguesas. Desde aquí los esperamos con muchísimo gusto. Muy bien, señores. Así que te mando muchísimas gracias. Que Dios la bendiga y esperemos que venda todo y que ya para el otro que yo venga, en vez de puestecito sea un McDonald's. ¿Te parece? Ok. Cuídense mucho. Gracias, que Dios la bendiga. Salud, bye. Nos encontramos aquí en el Hotel Crystal Pink, Acapulco. Y estamos en pleno reventón. Amigos, me acabo de despertar. Son aproximadamente las cinco de la mañana. Bueno, se me quitó el sueño y quiero aprovechar para seguir trabajando. Es decir, vamos a editar. Pero mira nada más al asomarme al balcón con qué vista me estoy encontrando. Una vista espectacular. Me queda bien claro que el tener vista al mar también es lo máximo. No es algo que a todas las personas o la mayoría de las personas nos encanta. Ok. Pero esta vista también está simple. Ahora te voy a comentar qué conclusiones sacamos con respecto al Hotel Crystal Big, Acapulco, que a mí en lo particular no me gustó. Es la segunda vez que me despido en un Hotel Crystal. Es decir, el primer hotel que ocupamos de la red de los Hoteles Crystal fue en el Hotel Crystal Resort Puerto Vallarta. Un hotel muy bonito. El servicio no me gustó tanto. Y lo peor de todo es que no tiene sistema de red de wifi. Sí, pero en áreas comunes. Y exactamente sucede lo mismo aquí en este hotel Big, Acapulco. Muy bien amigos, por fin ya hemos terminado nuestro recorrido el día de hoy aquí en Acapulco. Es nuestro primer día. Estamos hablando que es día 2 de abril. Lo que es el jueves, viernes y sábado la verdad es que va a estar a mal no poder. Es decir, va a haber muchísima gente de por sí. Ahorita hay mucho ambiente. Imagínate esos días va a estar a reventar. Muy bien amigos, por fin ya hemos terminado nuestro recorrido el día de hoy. Te digo, oye, ok. Muy bien amigos, por fin ya hemos terminado nuestro recorrido el día de hoy. 2 de abril. Te digo, esto en lo que es jueves, viernes y sábado va a estar a reventar. Entonces, si quieres venir a Acapulco ya vente en estos días. Esperemos subir pronto el video para que de verdad mostrarte todo lo que encontramos aquí en Acapulco. Como te vas a divertir. Pero bueno amigos, antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chau. Chau.